¡Bizcocho de zanahoria con chocolate! Para el bizcocho, bate los huevos en un bol y añade el azúcar y el aceite. Sigue batiendo. Mezcla la harina, el bicarbonato y la levadura e incorpora poco a poco al bol sin dejar de remover. Agrega las uvas pasas, las nueces, una pizca de ralladura de nuez moscada y canela. Añade las zanahorias y las manzanas ralladas y mezcla bien. Vierte la masa sobre un molde untado con mantequilla y harina y hornea a 180 grados durante 40 minutos. Deja reposar. Para la cobertura, funde el chocolate al baño María. Añade la mantequilla y la nata y bate hasta que se disuelva. Desmolda el bizcocho. Cúbrelo bien con la cobertura de chocolate y deja enfriar hasta que endurezca un poco. Decora con unas nueces, espolvorea con azúcar glas y adorna con unas hojas de menta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!